Nosotros, como bancada, luego de este proyecto, nos llamaron la atención algunas cosas. Acá se dijo, todos los gobiernos han presentado amnistía. ¿Es verdad? Pero todos los gobiernos presentan una amnistía. Acá se está presentando, a los dos años, otra amnistía. O sea, eso es lo raro en esta oportunidad. Comunamente los gobiernos cuando asumen, la gente ya como que se está acostumbrando a eso está mal por ese debate filosófico del que se hablaba aquí. Está mal porque en realidad la gente a lo que se debería acostumbrar es apagar más allá de que luego pueda venir o pueda esperar que venga una amnistía. Y en realidad no se trabaja para eso cuando se presenta la amnistía. Bueno, pero en realidad siempre se presentaba una. El gobierno nuevo comúnmente hace una amnistía. Ahora, acá se hizo el gobierno nuevo, asumió en el 15, 16, presenta la amnistía y a los dos años ahora presenta otra. Eso es algo como extraño. Por otro lado, en realidad se dice que no son muchos los deudores. Entonces, porque eso fue, de acuerdo a la información que tenemos los compañeros que estuvieron en la comisión, como que en realidad parecería que hay muchos buenos pagadores también. Y en realidad a esos buenos pagadores somos a los que no beneficiamos porque se da comúnmente ese 3% nada más y ahora un sorteo donde 100 de esos padrones van a ser beneficiados.